El folclor colombiano está de luto. Este sábado 23 de diciembre, la clínica Concepción, de Sincelejo, confirmó el fallecimiento del legendario cantante y compositor sabanero Lisandro Meza, debido a complicaciones de salud por una isquemia cerebral que le había ocasionado una hemorragia interna. En su pueblo presentó los quebrantos de salud y sus familiares lo llevaron hasta Sincelejo para internarlo en el ente de salud donde los médicos de turno le descubrieron el problema de la isquemia y de inmediato comenzó a recibir las atenciones. Lisandro Meza tenía 86 años de edad y fueron muchos los remoquetes que recibió a lo largo de sus 63 años de carrera artística desarrollada en Colombia y en el exterior, el rey sin corona, el macho de América, el rey de la cumbia, el rey sabanero del acordeón, el sabanero mayor, el sabanero del acordeón, el embajador de la música colombiana, entre otros más. Sin lugar a dudas uno que lo identifica es, el rey sin corona, por aquel duelo que sostuvo con Nicolás Elías, Colacho, Mendoza, en la final de la segunda versión del Festival Vallenato. Colacho, fue el ganador en la tarima, pero el público aclamó a Lisandro Meza como el mejor y desde entonces ese remoquete lo acompaña en su trayectoria musical. De igual manera, el rey de la cumbia, ritmo con el que se ha paseado por el mundo entero llevando su música, además del porro propio de las sabanas de Sucre, donde nació, es creador de un estilo único que lo hace también, rey, en países como Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, México, Paraguay, donde le dice el, rey de la cachaca, países de Centroamérica y Colombia. Hizo parte de, los corraleros de Majahual, el grupo más importante de música tropical en Colombia, al lado de Alfredo Gutiérrez, Calisto Ochoa, Eliseo Herrera, César Castro, Nacho Paredes, Lucho Argaín, Julio Erazo, Chico Cervantes, Rosendo Martínez, Enrique Banfanta, Tobías Garcés y Manuel Cervantes. Posteriormente conformó su propio grupo musical, Lisandro Meza y su conjunto, y, los hijos de la niña Luz, el más famoso. La música de Lisandro Meza toca la fibra del folclor latinoamericano y más de la gente de Colombia, porque expresa las vivencias nuestras. Por eso las letras de mis canciones son agradables porque tienen historias, dijo en una ocasión el maestro. En la mente, cuerpo y corazón de los habitantes de los palmitos, en Sincelejo, Sucre, continúa el luto por la partida de uno de los máximos exponentes del género de la región, el maestro Lisandro Meza. A sus 86 años, el cantante y compositor murió en la tarde de este sábado 23 de diciembre, en vísperas de Navidad, y en el municipio de Sincelejo declararon tres días de duelo. El tema baracunatana es una de las piezas más conocidas de Lisandro Meza, la cual lo apalancó a la fama en otros países como México y Estados Unidos y que fue elegida como la canción de la Feria de Cali. Esta canción hizo parte del álbum Cumbia del Amor, canción para una muerte anunciada, y trata sobre una historia de desamor en la frontera colombiana. Sobre el origen de la palabra baracutana, el artista explicó que se trató de un término derivado de la jerga de Maicao, la guajira, en la que se agregan sílabas a las palabras. En ese caso se trata de una modificación de la palabra barata, que en este caso se refería a una mujer que había dejado a un conocido por otro hombre. Así es como un grande del folclor y de la cultura colombiana nos dejó este 23 de diciembre, deja en la caja de comentarios cuál es la canción que más recuerdas de esta leyenda. Nuestro contenido, déjanos en la caja de comentarios qué recuerdos tienes de este gran artista, danos tu like, y suscríbete si te gusta el contenido. Nos es de mucha ayuda para seguir recordando los artistas del ayer.